Aprendimos algo nuevo, no podemos evitar Se despierta la tormenta cuando hay calma De este viaje hasta el recuerdo, nadie se puede escapar En tus brazos la marea siempre atrapa Y después del mar nada puedo ver, no me vas a contestar Y si me quedo acá no me quieras convencer Porque puede haber un consuelo aquí esta vez Esperar, algo tendrás que esperar Aprendimos algo nuevo, no podemos evitar Y se despierta la tormenta cuando hay calma Y después del mar nada puedo ver, no me vas a contestar Y si me quedo acá no me quieras convencer Esperar, porque puede haber un consuelo aquí esta vez Esperar, algo tendrás que esperar Porque puede haber un consuelo aquí esta vez Esperar, algo tendrás que esperar Puede haber un consuelo aquí esta vez Esperar, algo tendrás que esperar 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 Algo tendrás que esperar Algo tendrás que esperar Algo tendrás que esperar La tienda un funeral Por tiempos recordados Tan bravo fue aquel mar Hoy todos nos quejamos Por la piel Con tres años después O algún ritual pasado Lunático mortal Hoy que has dejado de volver Festejamos sin darnos cuenta Sabiendo todo pasa Todo pasará Y todo pasará Todo pasará Todo pasará Latiendo un funeral Por tiempos recordados Tan bravo fue aquel mar Hoy todos nos quejamos Por la piel Por la piel Con tres años después Fue algún ritual pasado Y hoy que has dejado de volver Festejamos sin darnos cuenta Sabiendo todo pasa Todo pasará Todo pasará Y todo pasará Todo pasará Y todo pasará Y todo pasará Todo pasará Todo pasará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!